Locatarios de los mercados en la capital están perdiendo sus concesiones luego de que el municipio capitalino iniciara un operativo para clausurar locales que se mantienen cerrados y notificar a sus antiguos propietarios el litigio. Los vendedores alegan que ya habían sido advertidos por el personal del ayuntamiento capitalino y pese a ello, en cada pasillo se puede observar uno o dos locales cerrados. El municipio siempre ha dicho que se les iba a quitar a las personas que no abrieran sus locales para dárselos a otras personas que realmente puedan trabajar. Yo siento que sí está bien, pero tal vez también perjudica mucho a las personas que lo abren constantemente, porque a veces, por ejemplo ahorita con los problemas de los pasillos en que si hay que les corresponde y si no son locatarios y se les está permitiendo el pedazo que le corresponde a otras personas, que ahorita por cierto lo está luchando, hay un compañero que lo está luchando. Señalan que algunos abren únicamente los fines de semana porque dicha actividad económica ya no es rentable y otros han cerrado definitivamente debido a sus pérdidas. En todas las centrales de abasto de la capital se lleva a cabo el retiro de concesiones y se mantiene la vigilancia para evitar que los pasillos sean ocupados por los comerciantes que deben limitarse a sus espacios asignados. El municipio metió a todos para adentro. La verdad murió demasiado el mercado, sinceramente, decaió demasiado, sí. Y eso perjudicó a todos los locatarios, sí. Porque la gente está acostumbrada, de que la gente no entra mucho al dentro del mercado, mayormente está recorriendo todo lo que es el pasillo, sí. Entonces si hay personas, por ejemplo nosotros que a veces tenemos un pequeño local afuera, pues si no hay aquello nosotros transportamos a la gente dentro del local que está abierto. Soy Ana, para Notivision Rosio y Dorado.